¿Quién no toma decisiones? Todos tomamos decisiones constantemente y muchas de ellas pueden impactar nuestro futuro o las relaciones que tenemos con los demás. ¿Sabes cómo tomar buenas decisiones en situaciones difíciles? Soy Gisela Benavente, consultora en Liderazgo y Sostenibilidad y te invito a acompañarme aquí en Espacio Público. Vivimos acelerados y cada vez tenemos menos tiempo para prestar atención y profundizar. La velocidad para profesar la información y para tomar decisiones se ha ido incrementando y esto nos empuja a hacer las cosas siempre de la misma forma y a decidir sin reflexionar para poder responder rápidamente. Y en este contexto acelerado es muy fácil estar ocupados todo el tiempo. Nos sentimos improductivos o incómodos cuando estamos en calma y esto no solo es un desafío para todos, sino más aún cuando lideras una empresa porque significa que no tienes espacios para pensar en la estrategia y que el tiempo se está yendo apagando incendios o respondiendo a lo que viene conforme viene. No obstante, las decisiones importantes siempre tienen que tomarse desde un espacio de pausa y regulación y no desde un estado de alerta. ¿Por qué? Porque si bien el estado de alerta no sirve para poder responder con rapidez, no siempre ayuda a tomar decisiones correctas porque en esos momentos escuchamos menos, estamos más irritables y se reduce nuestra capacidad de evaluar varias perspectivas. Hay que tener en cuenta que todo lo que nos dicen, lo que nos sucede o lo que vemos pasa siempre primero por el filtro de nuestra mente y esto puede distorsionar la toma de decisiones. Todas nuestras experiencias se procesan dentro de un marco propio que usamos para interpretar lo que nos pasa y es así como dos personas pueden tener versiones distintas sobre un solo evento. Entonces, dado que nuestra percepción puede estar equivocada o puede ser inexacta, para asegurar una decisión correcta no debemos quedarnos atrapados en lo que nos hace sentir más seguros. Yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Para tomar buenas decisiones en situaciones difíciles es muy importante hacer el esfuerzo de realmente escuchar en momentos intensos y evitar simplemente reaccionar. Soy Gisela Benavente, consultora en Liderazgo y Sostenibilidad y si quieres ser parte del cambio puedes ubicarme en las redes sociales que salen en la pantalla. Nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias!